... Buenos días, diputadas, diputados. Casi 100 años nos separan de la legislación sobre el aborto en 1921, cuando el Estado formula en el Código Penal los artículos 85 y 86 en los que se plantea su regulación bajo causales que desde el fallo FAL llamamos ILE, Interrupción Legal del Embarazo. Este Congreso Nacional está debatiendo una ampliación de derechos a partir de una plataforma jurídica para mujeres y personas con capacidad de gestar, dando respuesta a un reclamo del movimiento de mujeres que en la Argentina ha dado muestras de inusitadas características y que es necesario exponer para comprender su dimensión política y el inexorable cambio al que hoy estamos asistiendo. El movimiento de mujeres es el reclamo por el ni una menos, es la lucha por la paridad. El movimiento de mujeres es la construcción de una nueva identidad con un proyecto que motoriza cambios en nuestras estructuras y apunta a transformar a aquellas que reproducen la desigualdad. El movimiento de mujeres es la expresión independiente plural, diversa de los encuentros nacionales de mujeres donde nos reconocemos como movimiento político y único en el mundo. Nos reafirmamos cada día en la lucha contra la subordinación de las mujeres y las disidencias sexuales, contra el control de nuestros cuerpos, por la desencarnación de las estructuras materiales y significantes que disuelven nuestra humanidad y niegan nuestras identidades. Desde el feminismo hemos logrado construir alianzas con un amplio abanico de organizaciones para impulsar la ampliación de derechos. La campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito desde hace 13 años se convirtió en una actora política desde una articulación federal, transversal y la horizontalidad en sus decisiones. El aborto legal es la principal demanda de este movimiento, no cabe duda. Esta Cámara debe expedirse en consonancia con los derechos consagrados y exigidos por diversos organismos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la reciente audiencia del 9 de mayo exigió al Estado argentino rever las leyes que penalicen los derechos de las mujeres encarnando estándares internacionales que velen por la libertad reproductiva y quería pasar el video justamente de las personas que estuvieron en la audiencia reclamando por la despenalización y legalización del aborto en la Argentina. ¿Se ve? No se ve, ¿no? Me parece que no se puede ver. Si querés sigo leyendo y lo pasamos. Bueno. Perdón, ¿eh? No se grabó bien, a lo mejor. Bueno. Lo tengo acá en el pendrive. Y ese es el que pasaron a la máquina. Qué lía. Yo lo probé hoy a la mañana, andaba. Es el que dice video. Me parece que está mal grabado. Listo. 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 Bueno, decíamos que justamente este 9 de mayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado argentino rever las leyes que penalizan los derechos de las mujeres encarnando estándares internacionales que velen por la libertad reproductiva. Estos 13 años de trabajo de la campaña nos han mostrado un cambio inexorable en la opinión pública. Desde la espiral del silencio, este mecanismo por el cual determinadas opiniones se mantienen calladas y atomizadas, ante la idea de que existe un clima de opinión dominante que las amonestaría, hasta los miles de pañuelazos protagonizadas por estudiantes, escritoras, periodistas, trabajadoras en distintas materias, como metáfora de libertad. Y demanda por más derechos que se traducen en el Michu, en el hermana yo sí te creo, en el lo cuento yo porque ella no está acá para contarlo. Expresiones que estallan en nuestra historia republicana como un déficit de un Estado que no puede advertir aún que la hipocresía es la que debe ser juzgada y no el cuerpo y los deseos de las mujeres. Una opinión pública que en las escuestas muestran que un 70% de la población argentina está a favor de la legalización del aborto. Distintas expresiones de fe se han manifestado. Representantes metodistas, católicas, judías, musulmanas, soy parte de una organización de personas católicas que no pertenecen a la jerarquía porque allí no hay lugar para las mujeres, pero pertenecemos a la iglesia del pueblo y es en contacto con otras mujeres que reflexionamos entre todas y que fuimos asumiendo que el derecho al aborto es una causa justa. Trabajamos en diferentes territorios y escuchamos católicas, evangélicas, personas no creyentes, todas pasan por la experiencia de la clandestinidad y eso sí puede conformar un trauma y no el derecho a decidir en base a la propia conciencia. Tiene un minuto. También representantes de la academia, la ciencia brindan su apoyo. Las 55 universidades nacionales a través del Consejo Interuniversitario Nacional se han manifestado a favor. Actores que no fueron pasivos pero que permanecían bajo el influjo de la espiral del silencio. La espiral del silencio se ha roto, el movimiento de mujeres ha roto el silencio a partir de una participación activa que no se puede negar, porque ahora estamos juntas, ahora sí nos ven. No atender a las demandas de los movimientos sociales nos condena a una democracia de baja intensidad. Esto se ha hecho visible y nuestras hijas e hijos lo saben. Sus hijas e hijos, señoras y señores diputados, lo saben. Hacer oídos sordos a esta actora social es negar el futuro y un porvenir con una mejor calidad de vida para todas y todos. El aborto clandestino interpela un estado de las cosas y en nuestra lucha por aborto legal hemos construido consensos que amplían la participación y amplían nuestra democracia. La gobernabilidad se traduce en acciones políticas que equilibran positivamente un malestar social. La aprobación del proyecto de interrupción voluntaria de embarazo legitimará y aportará mayor calidad a nuestro sistema democrático. Quienes se oponen hablan de perpetuar la clandestinidad bajo oscurantismos pasados, cuestionan estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, desde organizaciones paraestatales que además nos pretenden tutelar. Nosotras impulsamos una política pública que garantice el derecho a la salud sexual y reproductiva y será ley, todas y todos lo sabemos. Hace más de 200 años nos separábamos de la corona y la cruz. Se abría un camino de independencia, un cabildo abierto sentó las bases para liberar un pueblo y terminar con la subordinación. Este proceso fue estableciendo derechos ciudadanos que nos permiten mirar el futuro y el porvenir desde mayores libertades. Hoy la consolidación de un Estado moderno requiere escuchar nuestras demandas que traspasaron las fronteras de este Congreso, que resuenan en las mujeres de la región a través de la campaña 28 de septiembre por la legalización de América Latina y el Caribe, coordinada desde la Argentina. Nuestras demandas recorren el mundo. Hay que recordar que el avance social se produce a partir de conquistas que se imprimen hoy en leyes ya establecidas. No permitiremos que falacias argumentativas distraigan este proceso. Por eso, nuestro compromiso es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Cada época sueña su porvenir. No daremos ni un paso atrás. Queremos ser soberanas de nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias.